Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gina Sued y soy la directora del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Memphis y hoy estoy aquí en nombre de la Fuerza Especial de Memphis y el Condado de Shelby para combatir el COVID-19. Quiero ponerlos al día en cuanto al esfuerzo que ha hecho la Ciudad de Memphis para administrar el proceso de vacunación. Como saben, la ciudad se hizo cargo de ese proceso apenas la semana pasada, el día 23 de febrero, y desde entonces hemos estado implementando muchos procesos para asegurarnos de que gestionamos todo correctamente. Por ahora, contamos con cinco centros permanentes de vacunación masiva y al menos un sitio temporal. Además, entendemos que hay mucho interés en tener otros sitios temporales de vacunación en la comunidad y estamos desarrollando un proceso para hacer eso posible. Así que estén pendientes porque pronto tendremos más información sobre estos puntos de entrega en la comunidad, específicamente en iglesias y diferentes grupos comunitarios u organizaciones. Estableceremos un proceso y definitivamente queremos trabajar con la comunidad para que absolutamente todos los residentes del condado tengan acceso a la vacuna. Desde que implementamos estos procesos de vacunación, también hemos estado eligiendo a personas que son clave para que sirvan de respaldo en caso de que uno de nosotros no esté disponible en algún momento. De hecho, yo estoy encargada de asistir al director McGowan y tomar la responsabilidad del proceso si él no está. Así que identificamos a muchas personas y pusimos esas piezas en su lugar, capacitando a las personas y asegurándonos de que estamos documentando y obteniendo toda la información como debe ser. Reconocemos también que durante algún tiempo ha habido mucha preocupación sobre el proceso de programación de citas. Nos hemos estado reuniendo con el estado de Tennessee y con suerte estaremos incorporando el nuevo sistema de administración y registro de vacunación virus del estado. Nuestro personal clave recibió capacitación del estado ayer precisamente y esperamos poder incorporar ese sistema en nuestra comunidad a mediados de marzo. Ese es un sistema mucho más avanzado que el de Genius y creemos que una vez que lo tengamos listo será de mucha ayuda y también será mucho más fácil de usar para el público. Además, tuvimos a funcionarios del estado de Tennessee y de los CDC en nuestra ciudad esta semana. Ellos vinieron y recorrieron todas nuestras instalaciones de vacunación, vieron nuestros procesos y nos dieron algunos consejos y visitaron algunos de los puntos de entrega de vacunas que tenemos. Y creo que nos fue muy bien. Por otro lado, estoy segura de que hay mucha incertidumbre sobre la vacuna Johnson & Johnson. Puedo decirles que ayer tuvimos una reunión con el estado sobre la distribución de las vacunas y sabemos que pasarán al menos dos semanas para que empecemos a recibir esas vacunas de Johnson & Johnson. Y estaremos implementando procesos para asegurarnos de que podamos recibirlas, almacenarlas adecuadamente y luego determinar cómo las vamos a hacer llegar a nuestra comunidad. En cuanto a la campaña de vacunación, ayer pudimos vacunar a 4,868 personas. Hemos programado 4,440 vacunas para hoy y estamos orgullosos de decir que ayer en todos nuestros centros de vacunación el tiempo de espera fue solamente de 12 minutos aproximadamente. Entonces, creo que vamos por muy buen camino. Realmente hemos estado trabajando muy duro para reducir ese tiempo de espera y hacer que el proceso sea más rápido y efectivo. Ahora los dejo con el Dr. Sweat. Muchas gracias. Muchas gracias, Directora Sweat. Buenas tardes. Soy David Sweat, subdirector del Departamento de Salud del Condado de Shelby. Y aunque no lo crean, no somos familia o tal vez seamos primos, pero muy lejanos. Entonces, hoy voy a darles una descripción general de nuestras estadísticas actuales y también quiero hablar con ustedes sobre un evento de pruebas y diagnóstico que tendremos en la comunidad este sábado 6 de marzo. En cuanto a la campaña de vacunación, ya se han administrado 159,064 dosis de vacunas en el Condado de Shelby, de las cuales 111,145 fueron primeras dosis. 47,919 personas ya han recibido ambas dosis y están completamente vacunadas. En cuanto a nuestros números de casos, en el Condado de Shelby ya van 88,343 casos reportados desde que comenzó la pandemia. Esta cifra incluye 129 casos que fueron reportados en las últimas 24 horas. En cuanto a la cifra de mortalidad, tenemos que 1,511 muertes han sido reportadas hasta ahora, incluyendo las 11 que fueron reportadas ayer. El número total de casos en Tennessee era de 777,935 hasta ayer, así que lo más seguro es que ya sean más de 778,000 casos reportados. En el Condado de Houston, van 6,953 casos reportados. En el Condado de Fayette, Tennessee, van 4,672 casos reportados. En el Condado de Crittenden, Arkansas, se han reportado 5,418 casos hasta ahora. Y en el Condado de Visoto, Mississippi, se han reportado 19,731 casos. Con respecto al evento de pruebas y diagnóstico, aunque estamos vacunando de manera muy activa en la comunidad, todavía tenemos que seguir haciendo las pruebas de diagnóstico. Las personas deben seguir haciéndose las pruebas porque tenemos un promedio de más de 120 casos reportados por día. En febrero, por ejemplo, tuvimos más de 5,100 casos reportados y 218 muertes por el COVID-19. Por lo tanto, todavía falta mucho para llegar al final de la pandemia. Y lo más importante, que las personas pueden hacer para iniciar el proceso de protegerse, a sí mismas y a los demás, es conocer su estado de salud. Entonces, este sábado 6 de marzo, realizaremos otro evento de pruebas en la comunidad, especialmente dirigido a la comunidad latina, aunque todos son bienvenidos. Las pruebas serán gratis para cualquier persona de 5 años o más. El evento será llevado a cabo en el gimnasio de la Iglesia de la Ascensión, ubicada en el 3680 Ramey Road en Memphis, Tennessee, 38128. El horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, si tiene síntomas o no, porque sabemos que las personas pueden tener COVID-19 y no presentar ningún síntoma, no dude entonces en venir y unirse a nosotros para este evento de pruebas de diagnóstico. Los resultados los estaremos dando en uno o dos días aproximadamente. Y si no viene a este evento y le gustaría hacerse la prueba de diagnóstico, esta semana hay 17,000 citas disponibles en casi todo el condado de Shelby. Definitivamente queremos alentar a las personas a que continúen haciéndose las pruebas. Este es el primer paso en el proceso, de modo que si alguien da positivo con o sin síntomas, queremos que esa persona esté aislada durante 10 días. Además, aún debemos seguir tomando todas las medidas de prevención. Necesitamos seguir usando la mascarilla cada vez que estemos en público. Debemos lavarnos las manos con frecuencia o usar desinfectante de manos para protegerlos de contraer el virus. Necesitamos mantenerlos socialmente distantes unos de otros, con al menos seis pies de distancia y limitar el tamaño de nuestras reuniones. Apenas hemos vacunado a un 16% de nuestra población y aunque estamos progresando, la pandemia no ha terminado. Y pronto será Semana Santa y tendremos las vacaciones de primavera también. Entonces sabemos que hay muchas oportunidades para que el comportamiento humano revitalice esta epidemia. Y eso es algo que no queremos. Necesitamos vacunar a la mayor cantidad posible de personas tan pronto sea posible. Y sabemos que se acercan tiempos normales, pero falta mucho tiempo para eso. Muchas gracias.